de esta entrevista que hicimos con Tatiana, justamente a propósito del estreno de este reality en Televisión Anteca. Vamos a escuchar. Buenos días, estábamos grabando 12, 13, 15 horas, y bueno, ahora que estamos en la recta final, volvemos a ese ritmo de trabajo, porque pues vamos así apretados, apretados, y haciendo muchas entrevistas, y haciendo muchas comerciales también que han entrado, haciendo promoción también de la matraca que le dicen que te llevan de promoción a todos los programas para que la gente sepa que está ya al aire Masterchef Celebrity en Televisión Abierta, que también la pueden ver en redes sociales después, ya sale en YouTube, sale en la aplicación de Azteca, hay una aplicación que es Azteca en Vivo, y ahí lo pueden ver también, pero lo más padre es verlo domingo a domingo, sentarse en conjunto con la familia, cenar junto con nosotros, viendo la televisión y viendo estos capítulos que están cada vez más emocionantes. Hay que contarle a la gente que Masterchef se graba en el verano, pero estará al aire lo que resta del año. Así es, hasta diciembre, creo que hasta diciembre es la final, así es que nos van a estar viendo domingo a domingo ahí todo el tiempo, y sí, se graba ahora, empezamos el, ¿qué día empezamos a grabar en septiembre? No, digo, ¿a qué estamos? El 4 de julio. El 4 de julio empezamos a grabar, exacto, el 4 de julio, y terminamos el 2 de septiembre, si Dios quiere, o sea, ya casi, no queremos que termine, pero bueno, en mi caso, que hay muchos de los concursantes y, bueno, los jueces también no viven aquí, entonces ya extrañamos nuestras casitas y ya lo queremos ver también como espectadores.